Bueno, vamos a hablar de la música colombiana y en especial de la música de la zona andina colombiana. La historia de la música de la zona andina colombiana pues se remonta y siempre hay un punto de partida con Pedro Morales Pino y su llegada de Pedro Morales Pino a Bogotá. El maestro Morales Pino llega a Bogotá a finales del siglo XIX y ¿cuál era la inquietud? La inquietud, una, continúa con los estudios de música en la Academia Nacional de Música de la época y la otra inquietud, él era un gran dibujante y conoce acá en Bogotá al director en ese momento de la Academia Nacional de Arte. ¿Quién era ese director? Era un pintor muy famoso que se conoce como pintor y lo que muy pocas personas conocen de él es que fue también compositor Ricardo Acevedo Pernal. Ese bogotano que era gran pintor, hay pinturas que dan el testimonio de la calidad y del género como pintor de Ricardo Acevedo Pernal, pues la niña de la columna y muchas pinturas que se conservan en la Casa de Llorero en el Salón Elíptico del Capitolio y en el Museo Nacional están ese testimonio de Ricardo Acevedo. Lo conoce Morales Pino y claro, empieza a recibir las lecciones de Ricardo Acevedo de pintura y en la Academia Nacional de Música, pero la fan de Morales Pino era la música colombiana, empieza a buscar con quién toca armando la triple guitarra, arma esa primera liga colombiana de finales del siglo XIX, que está integrada por los músicos de la época, en su mayoría músicos bogotanos. Esto es conocido y creo que todos hemos leído esas historias de Morales Pino de sus viajes con la lira a Estados Unidos, los viajes a Sudamérica, los últimos viajes que hizo todos estos viajes y todo esto era buscando que la música nuestra tuviera difusión, no solamente en Colombia sino en el continente norteamericano, centroamericano y sudamericano y más allá obviamente Europa. Aquí hay que hablar por qué hoy esta música nuestra está prácticamente huérfana de difusión. Si miramos y nos saltamos mucho de lo de Morales Pino, ¿qué pasa hoy? En la década de los años 40 hay un florecimiento importante en Latinoamérica y en Colombia de la radiodifusión. Empiezan a instalarse, a generarse las famosas estaciones de radio en capitales de departamento. Desde el norte hasta el sur de Colombia y de Oriente a Occidente aparecen esas emisoras y aquí al aparecer esas emisoras, al fundarse en cadenas radiales o emisoras va a haber algo importante, es la música, la música en vivo. Esa música en vivo va a tener protagonistas porque son los músicos que están componiendo, que tienen sus orquestas, sus conjuntos, los cantantes, las cantantes, mujeres famosas y todas estas orquestas que van a tener espacio donde difundir sus composiciones y de paso sus conjuntos. En el caso de Bogotá vamos a encontrar una emisora famosa, La Voz de Colombia, que tiene espacio y que van allá a tocar y a cantar los de la época. Emilio Mojillo fue patrocinador de eso. Las hermanas Chávez, Cecilia y Elenia Chávez, empiezan a cantar ahí, con el apoyo moral y musical de Emilio Mojillo. Las hermanas, pues ahí tenemos que recordar a nuestra querida cantante posterior de Lucho de Bogotá, Matilde Díaz. Matilde Díaz y su hermana y su hermano, nacidos en Icononso, Tolima, eran protegidos musicales de Emilio Mojillo. Cuando conoce el maestro Lucho de Bogotá, más o menos en el año 45, 46, a nuestra querida Matilde Díaz, era cantante de Pasillos y de Bambocos y conoce a Matilde Díaz por el maestro Emilio Mojillo que le presenta a Lucho de Bogotá, la cantante futura de nuestros Torros Cumbias y Mapalés. Bueno, todo esto era esa emisora y luego posteriormente aparece Radio Santa Fe, una emisora de una familia Bernal que va a tener como emblema la música colombiana. En esa emisora que tiene Radio Teatro la música colombiana va a tener prácticamente todo el día música colombiana a través del disco, pero lo más importante, de los conjuntos que estaban en la época tocando. Entonces ahí el Conjunto Ranaíno, emblemático de la emisora, una estudiantina que tiene el nombre de Conjunto Ranaíno que por espacio de 30 años ininterrumpidamente difunde diariamente el Pasillo, Bambocos, La Guabina, las danzas a nivel instrumental y también con canciones, con cantantes que invitan las radios a través para que sean acompañados estos cantantes de Conjunto Ranaíno. Entonces, Don Hernando Rico Belande, director de Conjunto Ranaíno, funda su conjunto hasta cuando él muere en el año 1969, o sea, son 31 años prácticamente en que todos los días de 3 a 3 y media de la tarde está ese espacio de la música colombiana. El maestro Oriol Rangel hace lo mismo en la radio de Santa Fe con el Conjunto Nocturnal Colombiano, conjunto muy particular, dos flautas, el piano, tiple, guitarra y con trabajo. Este conjunto hace la difusión de lo instrumental y de lo cantado con los hermanos Martínez, Jaime y Mario Martínez y la dirección del maestro Oriol Rangel. Interesante este conjunto. En las flautas pasaron por ese conjunto grandes artistas colombianos, Óscar Álvarez, Gabriel Hernández, Jaime Moreno, estuvo Gabriel Uribe también en la época. En las voces toda la vida estuvo Jaime y Mario Martínez, los hermanos Martínez. Jaime, primera voz, guitarrista, y Mario, segunda voz, tipista. En el contrabajo estuvo Otón Rangel en una época, Julio Garavito en algunos momentos, Soilo Nieto también hizo parte de ese conjunto nocturnal colombiano, y el director, el maestro Oriol Rangel. Bueno, vamos a encontrar otro espacio más, que es el espacio donde el maestro Oriol Rangel solo toca en la noche de 9 a 9 y media, en un programa que llamaba Antología Musical de Colombia, tocando al piano solo la música más famosa de compositores colombianos, Luisa Calvo, Emilio Murillo, Gerónimo Velasco, el mismo maestro Rangel. Bueno, sin número de compositores, tocando al maestro al piano esas obras. Luego vamos a encontrar más en la década, más o menos de los 60, iniciando esa década, un músico que llega de Medellín, pero que llega en el año 52 a Bogotá, con las inquietudes de proyectarse como ejecutante de un instrumento que era novedoso para la música colombiana, el maestro Jaime Tiano González, que también empieza a incursionar con los ritmos colombianos, con nuestra música colombiana y con un instrumento novedoso, el órgano Hammond. ¿Qué pasa? El maestro encuentra primer espacio en un lugar de Bogotá muy famoso, la cabaña. Era una especie de grill de la época, en la Jiménez, arriba de la carrera séptima, donde hacían presentación en vivo de cantantes y obviamente músicos, instrumentistas, y el maestro Jaime llega ahí, es acogido por el dueño y empieza a volverse famoso organista de la música colombiana y de la música de la moda, no solamente colombiana, sino latinoamericana, los poderosos que estaban empezando a ser famosos, Agustín Lara, Rafael Hernández y todo esto, y los cantantes famosos de la época, conocemos a Alberto Soria, a Alberto Granados, a Víctor Hugo Ayala. Bueno, aquí va a haber una cosa interesante y es también la llegada del maestro Jaime Tiano González a la Nueva Granada. Esta emisora Nueva Granada que la fundan los hermanos Ramírez es una emisora que va a tener un radioteatro y que se va a volver famosa porque va a tener orquesta de planta. Orquesta que va a ser dirigida por grandes directores como el maestro Tena, español, que llega a Bogotá contratado por la emisora para formar la orquesta. Posteriormente la va a dirigir después del maestro Tena, Manuel María Tena, se llamaba él, español. Después la va a dirigir el maestro Álex Tobar, esa orquesta, la orquesta famosa de la Nueva Granada, el maestro Juan Alejandro Tobar García, Álex Tobar, genial compositor y director de orquesta e instrumentista. No sabemos qué instrumento no aprendió a tocar porque todos los tocó y bien tocados, o sea, con maestría. Luego lo sucede al maestro Tobar, el maestro Oriol Rahel, conocido, pianista, norte santandereano, gran compositor y director de orquesta, él de su sede en la dirección al maestro Álex Tobar. Al retiro del maestro Oriol Rahel queda el personaje que les mencioné, que entra a ser parte del elenco o de la nómina de la Nueva Granada, el maestro Jaime Llano González. Es el último director de la orquesta de la Nueva Granada hasta cuando la Nueva Granada prácticamente cierra su famoso radioteatro. Eso ya es la década de los años 60, más o menos como hacia el año 65, que se acaba esta actividad de la Nueva Granada en el lugar donde estuvo ese radioteatro, que es en la carrera 15 con calle 15, hoy un lugar deprimido en Bogotá. Lástima, el teatro se está recuperando como patrimonio arquitectónico del famoso San Jorge, que albergó precisamente toda esta actividad. Luego aparece la Nuevo Mundo, emisora de Nuevo Mundo con la cadena Caracol, emisora que nace en la avenida 19, hoy la avenida 19, como con cuarta, y luego aparece en el radioteatro en la avenida 19 con carreras octava, novena, cerca al pasaje a la plaza que está ahí, la Macarena creo que se llama. Ahí muchos años tuvo la Nuevo Mundo Radioteatro, tuvo una orquesta de planta muy famosa, la orquesta Philis, que la dirigió el maestro Manuel J. Bernal. En esa, el radioteatro y en esa emisora se presentaron los más grandes artistas, emisora que tuvo también espacios de la música y del humor. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay que, no hay que olvidar algo importante, el humor musical, claro, yo estaba pasando por lo esposo. En la Nueva Granada hicieron su debut como humoristas musicales, nada menos que los polimenses, Emetello y Felipe. Felipe, nuestro querido Felipe, que se nos fue hace dos años, y Emetello, Jorge Ramírez, que se nos fue hace unos diez, doce años, empezaron su vida de humoristas y cantantes, autores además, en la Nueva Granada. De ahí en la Nueva Granada pasaron al Nuevo Mundo. Y bueno, tanto cantante que también había que mencionar acá, porque hemos hablado del caso de los, de las orquestas, de los conjuntos y de los directores de orquesta y todo. El caso, por ejemplo, de Belénice Chávez. También cantó muchas veces en la Nueva Granada, en la Radio Santa Fe, en la Nueva Mundo, en la Voz de Colombia. Ella fue parte importante de él, en Belénice con su hermana, con Cecilia. Luego vamos a encontrar cantantes, Alberto Osorio, Alberto Granados, Víctor Hugo Ayala, Julio César Alzate. Vamos a encontrar, pues, toda esta serie de cantantes que van desfilando por estos radioteatros y que hacen de la música colombiana y la música latinoamericana, que había que hacerla también, porque era la moda, pues hacen de los hogares colombianos y de la radiodifusión algo importante. La difusión y el conocimiento de esta música, los que somos muy, no más allá de los 60 años, alcanzamos a escuchar y a vivir y aprender mucho de la radiodifusión colombiana. Hoy, no sé, y nadie sabe también porque nos volvimos a preguntar qué pasó con la música, qué pasó con las emisoras, pues empieza todo esto a desaparecer cuando los radioteatros se empiezan a cerrar. Entonces se acaba el radioteatro que tenía pequeño, la voz de Víctor, se acaba Radio Santa Fe, se acaba Nuevo Mundo, se acaba La Nueva Granada. Estos radioteatros que eran conocidísimos, pues cierran las puertas, las emisoras se transforman, se trastean de lugar, empieza una tecnología moderna en que ya esas casonas inmensas que albergaban las emisoras ya no son necesarias. Las emisoras de hoy, las estaciones de radio, ocupan un mínimo espacio, es muy fácil verlo, ver dónde está hoy la estación Caracol, en la 67 con carrera séptima, pero si vemos el edificio, ocupa prácticamente ni siquiera el piso de ese edificio, si no lo necesario. Eso ocurre con RCN, con La Gran Manzana, que conocemos, que tal vez se mantiene un poquito de romantismo, porque son todavía casas de la ocupación de la Armada Granada. Y en síntesis, ¿qué pasa? Pasa que matan la música en vivo, o sea, si muere la presencia de los conjuntos, de las orquestas, de nuestros cantantes y de nuestra música. ¿Queda algo? ¿Qué queda? Algo de la televisión estatal en cierto modo, después de eso. Queda de pronto eso que llamó el canal, el tercer canal de televisión, o Señal Colombia Hoy, que tenía algunos programas que eran programas con cultura de la época, o el Ministerio de Cultura, que logran cobijar estas expresiones de Colombia, de la Colombia viva, musical, Costa Norte, Costa Pacífica, Llanos y Zona Andina, con algunos programas que nunca podemos olvidar, como Palco de Honor, y programas que se hacían muy famosos con la música en vivo y en los lugares, y se recorría todo eso. Lo mismo, desgraciadamente se acaba con cultura, deja paso al Ministerio de la Cultura hoy, pero los programas como tal desaparecen. En la Radiodifusora Nacional de Colombia, hoy Radio Nacional, tenía también semanalmente un programa que llamaba Por los Caminos de Colombia, con los conjuntos que grababan, se grababa ya un programa, un recital, y se pasaba. Esto duró más de 20 años. Estaba también el recital de la Semana, de la Radiodifusora Nacional. Estaba un programa muy interesante del folclor, teoría del folclor del maestro Guillermo Abadía Morales. Bueno, había mucha programación que nos ilustraba, que nos enseñaba y que a través de ello conocimos nuestra música, nuestros músicos y nuestros valores. que es lo que no vamos a hacer de ellos. Pero, los amigos, vamos a hacer de ellos.